Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a haceros el último vídeo de noviembre que es el de favoritos porque básicamente en dos días comienza el Christmas Hack y estoy... histérica. Así que durante el vídeo de hoy os voy a hablar de mis favoritos de ropa, libros, bueno, de todas estas cosas que me gusta hablaros cada mes. Así que vamos a empezar. Llevo todo el mes obsesionada con el señor de los anillos, más de lo normal. La cuota es una de mis favoritas desde siempre y que es una que me quiero tatuar pero que aún no tengo ni idea de en qué sitio ni cómo me la voy a tatuar porque es un poco rara, que es una de las quotes de Tolkien que es Not All Those Who Wonder At Lost que es en plan que no todos los que andan vagando andan perdidos. Aprox la traducción, sabéis que estas cosas me dan muy mal. La tengo puesta de fondo de pantalla en el móvil porque es una que me gusta mucho. Además este mes con la wishlist de navidad están los libros del señor de los anillos, están las pelis del hobbit así que estoy como muy, muy del señor de los anillos este mes. En esta categoría tengo varias cosas que enseñaros, las tengo todas aquí apiladas así que voy a empezar por esto que es una de estas bufandas enormes, bufandas manta. Ahora que hace el frío este que ya toca taparse mucho, estoy obsesionada. Tengo varias, esta es una de mis favoritas que es como muy suaves de Pull&Bear y es granate. Como veis el granate en otoño y en invierno es uno de mis colores favoritos. Y bueno, de hecho de las tres colores que os tengo que enseñar también son de mis favoritos. Así que tengo esta y tengo una de cuadros así también gigante que es la más grande que tengo que es más una manta del sofá que una bufanda, pero me encantan porque va súper calentito y te lo pones y es como medio chal, medio manta y vas todo tapadito. Para el frío también tengo esta parca que creo que os la enseñé en un vídeo de cuando estaba haciendo la limpieza de los armarios del método con medios, os dejaré en las tarjetas. Es una parca verde, es de ASOS, de la marca de ASOS. Y la verdad es que estoy muy contenta con ella porque es súper chula, me tapa el culo porque es bastante larga, cosa que me encanta porque si no pasa un frío. Tiene los bolsillos delante enormes, he hecho de menos que sean laterales, que son de estos de saquito, digamos, pero es estupenda. No es ni muy gorda ni muy fina, pero con un jersey debajo voy perfectamente. Y la capucha me encanta. Mira que pensaba que el pelo sería lo primero que le quitaría, pero al final no. Porque cuando voy con la capuchita así voy súper calentita y desde que he empezado a hacer frío es que no me la quito para nada. Otro de mis favoritos son estos zapatos. Son unas botas de H&M, creo que me costaron 50-60 euros, son de la gama de esta que es un poco más cara, del que tienen online, la Premium. Y son de un color cereza, lila, granate, oscuro, raro. Son súper cómodas y me las pongo que es que casi todos los días me encantan. De hecho ahora tengo unas pedidas en negro que no son iguales, pero también son de la gama de esta Premium porque he hecho bastante limpieza de zapatos porque tenía algunos que estaban destrozados. O sea, saqué unas botas de mi armario que tenían un agujero enorme en la suela que dije, Cris, ya está. Toca jubilarlas, acéptalo. Así que me he comprado un par de botas nuevas y estas, ya os digo, son es que mis favoritas. De maquillaje últimamente estoy usando mucho BB Creams y sobre todo esta que es la Idealia de Vichy. Lo que pasa es que me da bastante brillitos, entonces me las tengo que poner con polvos de esos que sean bastante matificadores. Pero es una BB Cream que no tiene mucho color, pero es de estas que unifica el tono, bastante básico. No sé, es que como que noté que me deja la piel mejor y es que ahora últimamente tengo bastantes granitos por aquí, entonces el hecho de ponerme base tocha no me ayuda con los granitos. Entonces cuando tengo que ir a hacer clases o a trabajar o lo que sea y no quiero ir con cara de zombie, pues me pongo un poco de esto y un poco de máscara y de nuevo. ¡Aide! La última cosa que os tengo que enseñar de esta categoría es una cosa freaky porque no pueden faltar cosas freaky en mis vídeos y es este señorito de aquí que me hace tremendamente feliz, es un Funko de Cookie Monster y os lo conté y creo que os conté como cuando me lo compré en el vídeo con Mary de la reflexión porque es una de estas cosas que dices, esto ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo necesitas? ¡Para nada! ¡Para nada! Pero simplemente el hecho de leerlo ahí encima de mi escritorio mientras estoy trabajando, editando y demás. Ya me alegra el día, es que es tan mono, en serio, es demasiado, es muy 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 cookie. Y yo que iba buscando el Funko de Thor, que de Thor tengo cabezones como este de aquí, que tengo el cabezón de Thor, pero no tengo el Funko y es uno que estoy buscando así que bueno, este amiguito es uno de mis favoritos. Mi foto favorita es una de hace realmente poco porque es la del día 27 del día que cumplí las 50.000 palabras del NaNoWriMo, que era mi objetivo para este mes, os hablaré de eso más tarde, pero estoy súper súper encantada con cómo ha salido todo, así que esa, esa es la foto del mes. Como habéis podido ver por mis últimos vídeos de las series y demás, he estado muy viciada a Netflix y a muchas series en concreto, pero bueno, como os le hablé de todas las series en el vídeo, os lo dejaré en las tarjetas. Y las pelis que hemos visto este mes han sido las de Star Trek, para recalcar alguna. También vimos la de Hitler, aquella que es de un libro que ha vuelto, que es que se despierta ahora en el 2014 y se piensan que es un cómico, no sé qué, bastante yuyu la peli, bastante yuyu. Como os enseñé en el book haul, me he comprado un nuevo libro de Harry Potter y me lo estoy leyendo, me está costando un poco, pero me lo estoy leyendo y ahora solo pienso en buscar un set de todos los libros, porque cuando hice la limpieza de Conmeri, como no los tenía de la misma colección y me faltaban libros, decidí sacarlos y ya si eso, buscar una colección de estas que son los box, las cajas estas que van con todos los libros de la misma edición, todos bonitos, pues quiero buscarme una caja donde estén todos los libros de Harry Potter y los de Fantastic Beasts y estas cosas que son como extras, que también ha ido publicando, pues eso. Pero bueno, estoy leyendo de este señorito poco a poco y... Bah, estoy viciadísima, viciadísima, viciadísima a tres canciones, ¿vale? Primera, la de Say You Won't Let Go de James Arthur, que quizás, quizás fue para un cover para el Christmas Hack, no lo sé, lo estoy pensando. Después, también me he viciado mucho al nuevo CD de Lady Gaga, me encanta Perfect Illusion, pero sobre todo me tiene enamorada Million Reasons y es como... Me encanta, es preciosa. Y la última no podía ser otra que una canción friki, porque soy así, os he dicho que tengo el mes del señor de los anillos. Pues hay una canción que hizo Billy Boyd, que es uno de los actores, que se llama The Last Goodbye, y cuando ves el vídeo en YouTube es que yo me entran ganas de llorar porque son las últimas imágenes de cómo han ido grabando las pelis, que se despiden, los tatuajes, que es como... y es súper bonita, súper bonita, esa me encanta. Así que esas tres han sido, bueno, non-stop, repetir, repetir, repetir. Y tengo que confesar que en el coche tenía un CD así como muy antiguo, que ya estaba muy cansada de escucharlo siempre y lo cambié y cuando fui a cambiarlo encontré el CD de Scream de Toquetel en la junta para cedas que tengo en el coche. Y desde entonces llevo Toquetel en el coche, cuando me canso de escuchar la radio pues me lo pongo y voy cantando a todo pulmón, pues monchún y cosas así, pero... y ahora ya voy con eso todo el día. Pues no hemos visitado ningún lugar así diferente este mes, no hemos salido mucho de casa tampoco, pero si tengo que decir un lugar voy a decir la biblioteca. Voy bastante tanto a la biblioteca de aquí del pueblo como a la biblioteca de otro pueblo al que voy a hacer clases, que suelo ir un rato antes, entonces pues hago faena mía antes de hacer clases y así pues aprovecho la tarde. Y la verdad es que la biblioteca, cualquier biblioteca es un sitio que me ayuda muchísimo a centrarme, a estar concentrada haciendo lo que hago. Me ha servido un montón también para escribir días de estos que estaba un poco agobiada en casa con el tema del nanorhyme, pues me iba a la biblioteca y también me ha ayudado bastante, así que de lugar diría la biblioteca. Pues ha habido varias veces durante este mes que nos hemos juntado con mis amigas Carleta y Raquel y la verdad es que lo echaba de menos porque somos de estas que a veces nos vemos mucho, a veces no nos vemos nada y eso que tampoco es que vivamos cada una en una punta del país, pero bueno, últimamente nos estamos viendo más, es una cosa que me gusta porque son dos de mis mejores amigas de toda la vida, de estar que las conoces desde que erais enanas, pues eso me hace mucha ilusión. Así que el momento del mes son esos momentos de que pasas con tus amigas, que te ríes, lloras y simplemente son geniales. El mes pasado la persona del mes fue Raquel y este mes la persona es Carlota, porque con Carlota tenemos una relación un poco diferente, no es como la relación que tengo con Raquel, pero no es una chica que simplemente me encanta, está como una cabra, porque Carlota es una regadera. Con Carlota también nos hemos visto más, hemos ido hablando más este mes y no sé, es como que me he dado cuenta que también la he echado de menos. Así que este mes quería dedicarle esta mini categoría a ella porque me ha hecho ilusión volver a conectar y que la quiero un montón y que ya lo saben. Y que a pesar de ser yo el desastre amiga de esta que desaparece, que de verdad yo intento cambiar, pero se me va mucho la cabeza. Yo sé que me quieren y me aceptan, así que gracias. Y sé que Raquel ve mis vídeos y dice, hola Raquel, pero Carlota no sé si los ve, ya le diré que lo mira, así que nada, que Carlota este mes va para ti. Sí, este mes lo he conseguido. Lo he conseguido, he acabado el reto de Nanoraimo, que era escribir 50.000 palabras durante el mes de noviembre, o sea, hacer una novela, lo único que yo la he alargado un poco más y aún estoy acabándola, pero estoy muy contenta de haberme puesto las pilas con esto porque de verdad, de verdad que echaba mucho de menos escribir y ha sido una burrada porque es que he escrito, pero muchísimo, muchísimo y mi cabeza ha tenido una idea y luego he acabado escribiendo una cosa totalmente diferente y es como... Estoy súper contenta de haberme apuntado este reto, el año que viene voy a repetir, pero es que seguro, seguro. Y de objetivo para el mes siguiente, como sabéis, en dos días tenemos el Christmas Hack encima, así que mi objetivo es no morir en hacerlo y conseguir tener un vídeo diferente cada día y conseguir llevarlo todo el día y currarme un montón el mes de diciembre porque sabéis que es uno de los proyectos que más me gusta con el canal, así que preparaos, preparaos. Los que seáis nuevos y estéis alucinando con todo esto que digo del Christmas Hack y tal, no os preocupéis porque el día uno tendréis el vídeo donde me enrollo y lo explico y si queréis ver de qué va, pues podéis ver un avance de los años anteriores, tengo aquí las tarjetas, la lista de reproducción del 2014 al 2015 porque este es el tercer año que lo hago, así que no dudad. Y ir a cotillear, que ya lo he puesto ahí encima del canal para que vayamos calentando motores porque esto empieza nada. Así que nada, estos son todos mis favoritos del mes de noviembre, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre me podéis dejar abajo ideas, recomendaciones o lo que queráis, que yo siempre lo leo. Y que nos vemos ya en dos días con el primer capítulo del Christmas Hack, así que estad atentos porque nos espera un super, super, super mes y no os perdáis ni un capítulo. Así que nos vemos el jueves. Adiós. Adiós. Adiós.